Grupo de Oro Presenta El candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, José Ascensión Orihuela Bárcenas, acompañado de Freddy Anayo Orozco, candidato a diputado federal por el cuarto distrito electoral, inició este día su segunda visita a la región con la consulta ciudadana denominada Diálogos por Michoacán, que tiene como finalidad escuchar las voces de la sociedad civil para complementar con sus propuestas un plan de gobierno. Para este fin se instalaron en esta ciudad cinco mesas temáticas, seguridad, desarrollo económico, educación de calidad, inclusión y justicia social y sustentabilidad ambiental. Benjamín Revuelta Vaquero, coordinador de estos trabajos en la campaña de Chorno Orihuela, explicó que tienen como finalidad enriquecer las propuestas para un plan de gobierno. Y yo tengo confianza que aquí en Saguayo, que estamos teniendo una participación importante, también vamos a tener muchas acciones específicas que puedan enriquecer el programa de gobierno. Por su parte, Erick Avilés, presidente de la Asociación Mexicanos I, y coordinador de la Mesa de Educación con Calidad, mencionó que lo más importante es la participación de la sociedad civil en estos ejercicios. Es muy importante que este tipo de ejercicios se estuviesen haciendo de manera sistemática y por parte de todos los aspirantes al sólido de Ocampo, a las diputaciones, a las presidencias municipales, para que conozcan de viva voz las necesidades más sentidas de la sociedad. Rosa María de la Torre, presidenta de la Fundación Colosio, y participante en la Mesa de Seguridad, también virtió su opinión sobre el tema. Estamos trabajando con base en dos documentos básicos, el primero que se llama Los Caminos de Michoacán, que son posicionamientos muy claros de nuestro candidato sobre los temas como seguridad, educación, gobierno, transparencia, etc., y sobre la plataforma política para la elección de gobernador, de presidente, de diputados federales y diputados locales, que está disponible en la página de la Fundación Colosio, y es la plataforma que sustenta las propuestas de nuestro partido. Por su parte, el candidato a diputado federal, Fredyana Llorosco, destacó estos trabajos que consideró inéditos en la región. El día de hoy vengo muy contento porque se acaba de realizar en nuestra región algo que nunca, nunca había sucedido. Un foro en el cual se estaban expresando todas las áreas y todas las necesidades en los diferentes rubros que tenemos. Salud, educación, cultura, desarrollo económico, etc. Y ese foro fue hecho por nuestro candidato Chón Orihuela, en Zaguayo, representando toda la región. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.